Estas son las malanitas que cantaba el rey David Hoy José, tu cumpleaños, yo te las mando a ti Despierta, muy bien despierta, mira que llaman es yo Ya los hagan y los hagan, no hay una llave de mi yo Que linda está la mañana, siempre vengo a saludarte Venimos todos con gusto y casera a felicitarte Ya le amaneciendo, ya la luz del día lo vio Levantate de la mañana, mira que llaman es yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!